Yo soy pobre y no me bajo a ningún charco a beber Yo soy pobre y no me bajo Agua turbia no la bebo y aunque me ahogue la sed Aunque me muera de sed Donde plante mi cariño en un campo de arbolea Donde plante mi cariño o ponte donde yo te vea Acá mi cuerpo sienta alivio Ay, aunque otra cosa no sea Acaba ya de una vez Acaba, penilla, acaba Acaba ya de una vez Que con el morir se acaba La pena ir pa' besar Acaba, penilla, acaba Ah, 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 ah Nunca acabas de aprender Por larga que sea la vía Nunca acabas de aprender Y yo creyendo que sabía Puse en ti todo mi querer Y mira que equivocación la mía No va mi niña por agua a la fuente Ya no va mi niña, ya no se divierte No va mi niña por agua a la rollo Ya no va mi niña, no va la niña, no tiene novio Ya no va mi niña, ya no va la niña, no tiene novio